Tengo mucho placer, ¿eh? Sí, ahí me están esperando en mi casa. ¿Y ahora qué? Vine a preguntarle a tu amiga Verónica y a Irene si no habían sido ellas las que le hablaron a Leonor para que viniera. Porque ella me dijo que fue una mujer la que le habló para que viniera. ¿Y piensas que te lo voy a creer? ¿Y por qué no hables de seno? Por el mismo motivo por el que tú nunca has querido aceptarte, yo soy inocente. Leticia, por favor. Te dije que leí la carta que te mandó Tony Hansen. ¿Tenías que la mandara a nombre de Verónica para que nadie se enterara de sus amorios contigo? Y yo mientras aquí haciendo el papel de estúpido. Pues ya no lo hagas. Ya te dije, vamos a divorciarnos. Ya está todo arreglado. Además dentro de muy pocos días vas a enterarte de algo que será definitivo. Así que ¿por qué no de una vez cada quien va tomando su camino y adiós? Leticia. Quiero que vuelvas conmigo a la cabaña. Es solo que me lleves a la fuerza. Y no creo que pueda. ¿Tú crees? Inténtalo. Lo voy a hacer. Pero en el momento que me convenga. Después de todo lo que he aguantado, ahora te pones en este plan. ¿Qué pasó? ¿Siempre no hubo reconciliación? Mira Leticia, tal vez sea perder mi tiempo, pero quiero rogarte por esta última vez en la vida. ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Tú llamaste a esa señora Leonor para que viniera? Yo no conozco a esa señora. ¿A dónde le iba a hablar y por qué se te ocurre que pude haber sido yo? Es que alguien tuvo que decirle que viniera. No se quiere hacerlo allá tú. Pero tú estás haciendo tonta. Él tenía muchos motivos para vengarse de ti. Y entonces finalmente decidió hacerlo. Así es que ahora no quieras echar sobre mis espaldas una culpa que yo no tengo. Iré al colmo. Las películas de Videocentro te llevan a la acción.